Caputumangole, Andalacurujipa Caputumangole, Andalacurujipa Dejando para atrás las marcas de un dominio asfixiante que silenció la voz de millares de combatientes pero que no fuscó el sueño de la libertad se conquista en Angola la independencia el 11 de noviembre Traemos una síntesis de las celebraciones a esta fecha Acompáñenos Un sueño que duró siglos una lucha común iniciada el 4 de febrero de 1961 marcada por dolor, amargura, fe y esperanza Es de esta forma que se resume la independencia nacional una conquista política que cambió el destino de un país que se impone a pasos largos en la arena internacional Fue el 11 de noviembre de 1975 que Angola se tornó soberana La proclamación de la independencia nacional resultó de los acuerdos de albor y llenó al país de incontenible emoción Negros, blancos y mestizos se juntaron de un día memorable para celebrar el fin de un duro ciclo de dominación Era el comienzo de una Angola libre de la colonización Para atrás quedaban las marcas de un dominio asfixiante que silenció la voz de millares de combatientes pero no fuscó el sueño de la libertad Transcurrido 39 años el país celebra con júbilo una fecha que une a la nación Este año El acto central por el 11 de noviembre se realizó en la provincia de Huambo y fue orientado por el vicepresidente de la república Manuel Vicente Dice el gobernante Consideró el 11 de noviembre una fecha que enorgullece a todos los angoleños por ser el día en que conquistaron la libertad y el derecho de trazar su destino El vicepresidente apeló a la unidad nacional y a la preservación de la soberanía para consolidar la paz promover el desarrollo, el bienestar y erradicar el hambre y la pobreza Manuel Vicente dijo también que la paz es indispensable para el desarrollo de forma armoniosa del territorio y la construcción de una sociedad democrática garantizando las libertades y los derechos de todos los ciudadanos El vicepresidente señaló que en 39 años de existencia como nación independiente se puede extraer una gran lesión de la historia angola Las celebraciones del 11 de noviembre contagiaron a todo el país Políticos, religiosos y sociedad civil conmemoraron la efeméride marcada por la inauguración de emprendimientos sociales y económicos cultos de acción de gracia y varios homenajes a los héroes de la patria He llegado al final de esta edición Me despido de usted y lo dejo en compañía de imágenes que marcaron esta actividad Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!